...inicio a la sesión de la fecha, hoy es 17 de marzo del año 2016 y vamos a pedirle a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Muchas gracias. Señor Gino Costa Santolaya, se encuentra de licencia. Señor Israel Orlando Acuña Wooncoquis. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Stilich Watson. Señorita Daniela Lozano Vitor. Señora Franca Rey Camino. Señor Martín Bustamante Castro, se encuentra de licencia. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Señor Alfredo Sousa Locio. Hay cuoros, señor alcalde. Muy bien, con el cuoros reglamentario damos por instalada la sesión y vamos al tema de aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 10 de marzo del año 2016. Aquellos miembros del Consejo que tengan alguna observación pueden hacerla en estos momentos. Si no hay observaciones procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, si no se expresaron en señal de conformidad, se apruebe el acta por unanimidad. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Estaciones, despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido una solicitud del regidor Alfredo Sousa Locio en relación a una información que está requiriendo sobre el proyecto del Puente Villena. Esto ha sido recibido el 1 de marzo del 2016. Lo mismo que voy a dar lectura respecto a las consultas que él hace. ¿Cuál es el monto destinado a la refacción del Puente Villena Rey considerando los vicios ocultos encontrados y por qué no se ha procedido de acuerdo a ley a colocar el letrero indicando el monto de la inversión? Esto va, señor alcalde. Bien, para darle respuesta inmediata al regidor, el letrero del monto de la inversión que era un poco más de 17 millones, casi 18 millones de soles, estuvo colocado hasta hace algunas semanas atrás. Hoy en día no está colocado porque ya se ha limpiado esta zona del Puente. Inclusive ya no existe el campamento de la empresa contratista. Casi ya no hay elementos referidos al tema de construcción. Y se vienen finalizando las últimas obras. Como hemos dicho, hemos mencionado en más de una oportunidad, la entrega del Puente va a ser el día 10. Están todos cordialmente invitados. Va a ser un día especial porque es una obra de infraestructura vial muy importante. Es la obra de infraestructura vial más importante de los últimos 50 años en Miraflores. Y la idea es que ese día pueda ser un día, como mencioné hace un momento, de naturaleza especial. Se han hecho dos pasos a desnivel por debajo del puente. Se han hecho algunos cierres de zonas por donde pasaban antes los vehículos. Se han puesto dos semáforos, uno en Larco y el otro en Fanning. Y el otro en Fanning con Maricón 28 de Julio. Se han hecho ampliaciones también de algunas partes de las vías. Se ha continuado la ciclovía hasta Pardo por todo Boloñesi. En fin, varias obras complementarias de importancia. Y tenemos hoy en día que el puente está abierto con las últimas obras que se están realizando desde hace algunos días atrás y viene funcionando de verdad de manera óptima. Estamos muy contentos con el resultado. Eso es lo que se puede comentar. Y si hay algún otro tema, me encantaría que el regidor, si no se siente satisfecho, que lo exprese. Perdón, una corrección. Me dice la secretaria general que ha dicho que le entrega a ser el 10. Es el 22 a las 10. Esa es la corrección. Señor Sousa. Sí, buenos días a todos. No, me pregunto un poquito más relacionada al puente nuevo que se ha hecho. Sí, efectivamente, había un letrero, pero en la reparación del otro puente no ha habido ningún letrero. Y era más relacionada si es que el precio, el costo del puente no incluía la reparación. Porque sé, además que se han encontrado vicios ocultos, por ejemplo, en la vereda. Se han encontrado que los fierros estaban oxidados. Se ha tenido que reparar eso, etc. Entonces, era un poquito eso la pregunta. Que me hagan ya la información de cuánto, el costo extra del puente que han, digamos, arreglado. Gracias. Bien, yo quisiera que no hablemos de vicios ocultos, porque no es exactamente esa terminología. Usted como abogado lo sabe. Esto es producto de, en el puente antiguo, que es un puente que tiene 50 años alrededor, la zona que estaba más hacia el extremo del mar, que es la zona donde se ponen las barandas y está el cobertor, era una zona que tenía bastante deterioro en lo que es el concreto y lo que son los fierros que armaban ese concreto. Entonces, eso ha implicado que se haga una nueva emulsión de concreto con algunos aditivos especiales que fueron preparados por una empresa especializada, como es Unicom, para poder poner eso y para poder reforzar esa zona. Porque las barandas no se pueden poner alegremente, los cobertores no se pueden poner alegremente, tienen un peso específico. Cualquier cosa que se sobrecargue al peso puede hacer o puede generar un riesgo en cuanto a la estructura del puente. Esto nos ha llevado a corroborar que aquellas personas que mencionaban que el puente antiguo podía habilitarse con unos alerones, comprobamos con esto que estoy afirmando, que eso era absolutamente irreal, peligroso y que no iba a resistir porque no había la calidad en el concreto del puente antiguo. Los técnicos podrán explicar de manera más adecuada el asunto, pero una cosa es el concreto que se usaba hace 50 años y otra cosa es el concreto que se usa hoy en día. El concreto que se usa hoy en día tiene una capacidad de fragua mucho más rápida y de más compactación. A los pocos días de haberse puesto el concreto en el puente nuevo ya había alcanzado y superado el nivel de compactación que tenía el puente viejo en su momento de mejor estadio, porque el concreto es casi como, al principio es como un cuerpo vivo, va mejorando en su calidad hasta que llega a su punto máximo. El concreto nuevo de origen había superado el estadio que tenía el puente antiguo. De hecho, eso es algo que se ha hecho con mucha responsabilidad y se ha tenido en cuenta el asunto. Y para responder a la pregunta, eso no estaba en el tema presupuestado. Lo que estaba presupuestado era la construcción del puente, algunos elementos que tienen que ver con los muros que se iban a tirar, con el centro mismo que es un cobertor que existe para los dos puentes y algunas cosas más. Pero ese tipo de cosas, eso no estaba visto ni se había descubierto. Se descubre al momento de comenzar a hacer los trabajos para poner los cobertores y se ve que la calidad de ese concreto y del fierro que arma el concreto no era el adecuado. Por ende, se tuvo que hacer este tipo de ampliación. Muy bien, creo que con eso hemos dado una explicación muy muy clara. De todas maneras, me gustaría que me haga por escrito este... Bueno, entonces para seguir con la ortodoxia o con la hermenéutica de estas sesiones, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar el pedido del señor Sousa, sirvanse a expresarle un señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Tendrá usted la información como corresponde, que es complementaria a la información que se le ha dado verbalmente. Muy bien, vamos al siguiente punto. Estación, informes y pedidos. ¿Algún informe? Porque no hay más que ese pedido. ¿Algún informe en mesa? Sí, un informe de la regidora Fran Carré. Sí, buenos días con todos. Solamente para comentar que estuvimos el lunes en la inauguración del año escolar en el CI Santa Cruz. Participó el regidor Acuña y la regidora también del Río. Pero fue un evento muy simpático porque además de que le dimos la bienvenida a los padres, y a los niños, tuvimos la oportunidad de inaugurar, casi simbólicamente, porque es muy pequeñita, pero una biblioteca en el CI. Una biblioteca que ha sido implementada a través del fondo del libro y con la colaboración de la municipalidad, que está didáctica, alegre, divertida. Entraron los niños, tuvimos un cuentacuentos. Pero yo lo que quiero destacar es que pienso que es un aporte adicional que estamos haciendo para continuar con la educación de nuestros niños de Miraflores. Gracias. Muy bien, antes de continuar con la sesión, le voy a pedir al señor Sousa que se sirva a retirar esa pulsera proselitista con la que ha venido. Es la segunda sesión en que usted aparece con elementos de campaña. Ya le habíamos advertido. Yo no quisiera tener que llevar esto al jurado electoral especial. Entonces, por favor, retíresela para poder continuar con la sesión. Ya se la retiro. Muchas gracias. Muy bien. Y ese es un tema que pido que nosotros respetemos la neutralidad de la municipalidad. Aquí en la municipalidad no estamos haciendo proselitismo por ningún partido ni por ninguna persona. Entonces, en ese sentido hay que estar muy, muy claros. Gracias. Regidora, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Yo quisiera informar y agradecer al consejo que me autorizó este viaje o este curso de seguridad ciudadana en la ciudad de Tel Aviv, en Israel, del 1 al 10 de marzo. Ha sido un curso sumamente positivo, sobre todo conocer la realidad de Israel, donde el tema de seguridad está sumamente desarrollado por los peligros que ellos tienen con el tema de las fronteras. vivirlo con ellos ha sido una experiencia sumamente interesante, sobre todo lo que más he captado y lo que más quería yo ver era el tema del voluntariado. Los israelitas tienen un sentido voluntariado desde muy jóvenes, los chicos desde que salen del colegio. Y además, una cosa sumamente positiva es que hemos tenido varias exposiciones al respecto es el voluntariado de los padres, que acompañan a los chicos, sobre todo en los fines de semana, cuando hay temas de discotecas, por tema de drogas, por tema de alcohol. Ellos forman un grupo de voluntariado de padres que es sumamente interesante y esto trataría yo de replicarlo aquí en Miraflores. Ahora, es cierto que el israelita tiene ese sentido de voluntariado muy fuerte, muy arraigado en su espíritu, porque están muy unidos en ese sentido. Pero de nuevo quiero agradecer la posibilidad que me dio el Consejo de Poder y al Alcalde de poder haber hecho este viaje tan interesante. Muchas gracias. Muy agradecida, regidora. Creo que esas cosas siempre sirven en provecho del Consejo, de la Comuna y de las personas en particular. Muy bien, no sé si hay algún otro informe en mesa. Me comenta nuestra Secretaria General del Consejo que ya tiene un informe también. Sí, señor Alcalde. La Secretaría General ha recibido tres informes, los mismos que voy a hacer mención. Es el informe número 01-2016-GM, remitido por el gerente municipal en relación al informe de actividades al viaje realizado a la Ciudad de México y Puebla. El informe presentado por la Oficina de Control Institucional, mediante el oficio 03-2016-OSI-MM y el informe 095-2016 de la Gerencia de Administración Tributaria respecto a los resultados de gestión en recaudación tributaria el 29 de febrero de 2016. Estos informes se encuentran en la Secretaría General, si es que algún miembro del Consejo Municipal quisiera requerirlos. Es todo, señor Alcalde. Bien, muchas gracias. Entonces queda a disposición de quien quiera este tipo de información. Si no tenemos más informes, pasaremos a la siguiente estación. Vamos a la siguiente estación. Orden del día. Proyectos de ordenanza que ratifica el Plan Estratégico Distrital de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2016. Al debate. Esto viene con informes positivos. Ha pedido el uso de la palabra el regidor Sousa. Sí, yo creo que sería conveniente que algún miembro de la Comisión nos explique los alcances de este plan. Yo lo he leído, pero no todos, por ejemplo, están pasando por MiraTV y los vecinos merecen por lo menos saber algunos pequeños detalles que se van a llevar en este plan, que es sumamente importante, porque ya hemos visto que el día domingo en el programa Panorama se pasó un reportaje en donde se vende a vista y paciencia la droga, peleas callejeras, o sea, tierra de nadie, Miraflores en la noche. Entonces me gustaría saber, o que el alcance llegue, que nos expliquen cómo se va a trabajar este asunto. Gracias. Si puede precisar el foco de su pregunta, por favor, para que quede muy claro, porque no ha sido claro. Sí, bueno, lo que pasa es que se está hablando de un plan estratégico estatal de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social. Entonces sería bueno que, ya que se ha visto en comisión, y el funcionario ha explicado los alcances de esta estrategia, sea un pequeño resumen de lo que se va a hacer en este año, pequeños detalles, para que la gente lo entienda. Ya, quiere usted un detalle del tema. Sin perjuicio de que está en sala el señor Augusto Obea, a quien le voy a pedir que nos pueda dar alguna información, yo quisiera decirle que esto es producto de algo que se viene trabajando en el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, Comité Distrital de Seguridad Ciudadana que tiene más de 245 reuniones, o 245 reuniones desde que iniciamos nuestra primera gestión, y que trabaja un plan estratégico que se denomina Miraflores 360 grados, todos juntos, por la seguridad ciudadana. Es un plan que ha venido trayendo buenos resultados, al punto que el Centro de Investigación para la Criminalidad de Canadá, hace unos días atrás, ha calificado esto como una práctica muy provechosa. De hecho, hoy día, si usted lee Pulimetro, va a encontrar una noticia donde se señala con toda claridad lo que es este plan de seguridad, y Pulimetro recoge un titular que dice Las claves del éxito de Miraflores 360 grados por la seguridad ciudadana. Eso no significa que no vayan a ver o que dejen de existir ocurrencias. Hay ocurrencias y se lucha contra esas ocurrencias. Hay algunas situaciones que todavía hay que hacer algún trabajo. Pero también hay situaciones que muchas veces se presentan de una manera para tratar de confundir el avance que se tiene con relación a algunos ejes, como el eje de la seguridad en el distrito, que es un eje donde, si bien es cierto, en Lima Metropolitana la criminalidad ha crecido, en Miraflores, el índice de delincuencia común ha bajado drásticamente. Y podemos mostrarlo, tenemos elementos del caso. No ha bajado a cero, pero sí ha bajado en más del 54% desde que se inició esta buena práctica. Entonces, hay elementos claros que se pueden mostrar. Es, hasta cierto punto, fácil querer decir que existen cosas y no involucrarse con el tema. Yo siempre les he dicho a los regidores que tienen la posibilidad de venir los días viernes a las sesiones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana para que se enteren y vean cómo se está trabajando. Y se trabaja muy intensamente. Sin embargo, hay que luchar contra una serie de cosas o de hechos, que son hechos que también se dan desde el lado de la Policía Nacional. Por ejemplo, en el reportaje que usted menciona, no se ve un solo policía en la calle. A pesar de que nosotros hemos pedido y a pesar de que nosotros trabajamos de la mano con el Escuadrón Verde, que está especializado en temas de drogas. Entonces, hay una ausencia de quienes tienen la responsabilidad primaria en las calles. Sin embargo, gracias al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, esas situaciones se van mejorando, algunas corrigiendo, y otras teniendo un éxito rotundo como es el éxito que hemos mostrado. Le vamos a dar uso la palabra al Coronel Augusto Bea García para que explique algunos de los lineamientos del plan que tenemos nosotros. Además, que es un plan que todos los años tiene que ser presentado y tiene que ser, digamos, puesto al día, año a año. Adelante, por favor, Coronel. Gracias, señor alcalde. Señores regidores, muy buenos días. Efectivamente, el plan de seguridad ciudadana, como ustedes saben y conocen, hay que presentarlo todos los años, los primeros días de enero. Este plan fue presentado en su oportunidad. Ahora son evaluados por el CONACET y son, si hay alguna observación, devuelven el documento para poderlo corregir y absorber las observaciones realizadas. Este plan de seguridad ciudadana de la Municipal de Miraflores contempla una serie de situaciones como el diagnóstico, donde se evalúa en coordinación con la Policía Nacional qué es lo que está pasando en Miraflores y qué es lo que debemos realizar y considerar en el plan. Este año, desde el año pasado, por disposición de norma legal, tiene que ser aprobado este plan en sección de consejo. Es así que el día de hoy está en debate este plan. El plan de seguridad ciudadana contempla una serie de actividades, no solamente de la gerencia, que debe realizar la gerencia de seguridad ciudadana, sino también lo que debe realizar la Policía Nacional, la Compañía de Bomberos, la UGEL, estamentos de otra índole que tienen de una u otra forma a ver con la seguridad ciudadana. Ese cronograma de actividades debemos dar cuenta nosotros al CONACET cada tres meses de los resultados y al final del año, si cumplimos con la meta, hay un incentivo económico para la municipalidad. Durante la gestión del doctor Jorge Muñoz Uels, todos los años hemos cumplido con la meta y el incentivo económico dado por el Ministerio de Economía ha sido otorgado a la municipalidad. El plan está colgado en la página web para cualquier persona que desee ingresar y ver y evaluarlo y coordinar, si es posible, con el que habla, para poder mejorarlo para los próximos años. Eso es más o menos un resumen, doctor, del plan de seguridad ciudadana. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Si no hay... Sí, el señor de Albertis ha pedido la palabra. Gracias, señor alcalde. Por su intermedio, una pregunta al coronel. En este reportaje de Panorama pasaron varios minutos y no hubo una respuesta rápida de lo que podría llamarse por lo menos aparentar que están presentes. Como decía, una pregunta al coronel, si es que es responsabilidad de seguridad ciudadana el que sea... el que estén presentes, serenazgo o su personal para contrarrestar estos actos. Gracias. A ver, antes de que el coronel pueda darle la respuesta, lo que le quiero decir es que, como hemos mencionado hace un momento, la responsabilidad primaria es de la Policía Nacional. Sin embargo, nosotros como municipalidad no hemos dejado de asumir una responsabilidad que dijimos íbamos a tener desde el primer día de la gestión. Si no está la policía, tiene que estar el serenazgo. Y si bien es cierto que hay algunos acentos hechos especialmente para querer dar o hacer creer que hay una situación de una determinada naturaleza. Más allá de eso, esto nos ha servido a nosotros para corregir algunos temas y también hacer que algunas personas que estuvieron en esa zona ya no formen más parte de la municipalidad. Coronel. Sí, solamente para ampliar, doctor, por norma legal el sereno no tiene ninguna postetal legal ni para pedir documentos, pero sin embargo se hacen una serie de acciones en el cual se intervienen a personas en su poder con droga y la norma legal establece ciertas cantidades para considerarlo como consumidor y generalmente estas personas tienen el mínimo y dispensable de acuerdo a la norma legal y el Ministerio Público solamente los cita para las diligencias correspondientes. Entonces hay que luchar con una serie de factores adversos a la gestión de seguridad y en coordinación con la Policía Nacional y con el Ministerio Público tratamos de intervenir. Entonces se ha planificado con la Policía Nacional unos operativos especiales especiales reforzando los fines de semana, jueves, viernes y sábado donde va a haber presencia de la Policía, presencia de fiscalización, presencia del fiscal de prevención de delito y lógicamente presencia del serenado. Se va a hacer un trabajo conjunto en forma permanente y sostenida en el tiempo no solamente en Bonilla sino en diferentes lugares donde hay información de la vete y consumo de droga. Amén de que algunos de estos locales están funcionando con abierto desacato, están funcionando con acciones judiciales, con acciones de amparo. Si es que queremos nosotros ser absolutamente justos, es la misma situación que el restaurante central. Sin embargo, el restaurante central funciona de la misma manera. Y sin embargo, los periodistas no se rasgan la vestidura con el restaurante central, pero sí se rasgan la vestidura con unos bares donde puede haber habido algunas situaciones indeseadas. Sí, yo soy de los primeros que dicen que eso es así y que hay que corregirlo y que hay que luchar contra ello. Pero no mencionaron que por lo menos dos de los locales estaban funcionando con acciones judiciales. Y los otros locales que han sido mencionados, que no estaban cerrados, han sido también clausurados. Nosotros seguiremos las acciones que corresponden por el abierto desacato. Hay acciones también penales abiertas, pero vamos a iniciar otras acciones más. Ahora, es muy fácil hacer pasar a una persona y ahí tiene que haber también un control de los propios locales, de pedir los DNIs, cosa que tampoco se hizo. Según aducen algunas de las personas entrevistadas a raíz de este tema por parte de la municipalidad para ver qué sucedió, la persona que ingresó al local no tenía la apariencia de menor. Hemos pedido la información del menor y no la quieren dar. Entonces, es muy fácil hacer pasar a una persona mayor como menor también. Hay que tener en cuenta eso. Señor Sousen, segunda intervención. Ya, gracias. No, yo quería decirle al señor encargado de seguridad que siempre la presencia de un sereno es disuasiva, ¿no? Por más que no pueda pedir los documentos, etcétera, pero siempre es bueno tener la presencia de alguien ahí que tiene ojos, que ve, que puede tener una cámara de fotos, que puede tomar fotos. Eso es muy importante, sobre todo que acá en el plan estratégico se habla de mapas de zona de riesgo, se habla de mapas de zona del delito. Me imagino que la calle esta de la que habló el reportaje está dentro del mapa. Entonces, ya sabemos qué tipo de zonas son esas donde se vende droga, donde hay peleas callejeras, más que el chico que entró y le vendieron trago. Ahí hablan también de peleas callejeras, de abusos, de, como repito, vente de drogas, etcétera. Entonces, sería bueno al coronel decirle que, por favor, es bueno tener la presencia de un sereno, ¿no? Siempre, siempre, porque, como le digo, es disuasiva. Gracias. Bien, habiéndose agotado las intervenciones, vamos a proceder a agotar a aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este plan, sirvanse especial no señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la suscripción del convenio de adhesión de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Al debate. No habiendo debate, procedemos a votar a aquellos miembros del Consejo que estén a favor sin hacer expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la donación de 116 bienes muebles dado de baja, cuyo valor asciende a 18.519,46 soles, a favor de la Asociación Cáritas Diosesanas del Callao. Al debate. Ofrezco el uso de la palabra. Si no hay debate, procedemos a votar a aquellos miembros del Consejo que estén a favor sin hacer expresarlo en señal de conformidad. El punto ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. La aprobación de la solicitud de información formulada por el regidor Alfredo Sousa Lozio. No, ya se aprobó. Ya se aprobó eso, ya lo hemos votado. No hay más temas entonces, ¿no? Es todo, señor alcalde. Muy bien. No habiendo más temas que tratar, voy a pedir que se dispense la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor sin hacer expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. Gracias. Gracias.